Brothers, 89.8% de las personas que están viendo este video no están suscritas al canal Recuerden que hay una promoción activa si te suscribes en este preciso instante Llega a la puerta de tu casa una waifu de Fortnite completamente invisible Así que suscríbete y ya que estás por ahí también activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas de ninguno de los videos y directos del canal Que onda bros como están, espero que estén muy bien el día de hoy Vamos a hablar de todo lo nuevo que trae la actualización o el parche 17.30 de Fortnite Battle Royale Al fin tenemos esta actualización tan esperada dentro de Fortnite Battle Royale Ya que trae cosas bastante interesantes que estaremos viendo en unos momentos Cosas relacionadas con el nuevo evento, las nuevas skins de este mismo También cambios en el mapa entre otras cosas Así que primero vamos con las skins y los cosméticos nuevos de esta actualización o este parche Para que estén viendo que es lo próximo que va a salir en la tienda de Fortnite En pantalla primero estaremos viendo todas las skins que estarán saliendo en este parche dentro de la tienda del juego Algunas las podemos ver que están relacionadas con lo que sería el evento de Ariana Grande dentro de Fortnite Ya que algunas son como de tipo fiesta De hecho hasta tenemos una nueva variante de el Party Trooper Que es la skin que estarán viendo en pantalla ahora mismo Esta skin si no me equivoco salió junto con lo que sería el evento o el concierto de J Balvin en Party Royale Pues bueno al parecer las personas que tengan esta skin van a obtener esta nueva variante de la skin del Party Trooper Está bastante chida la verdad No sé si cambia bastante Hace mucho que no veo la otra variante Pero igual pues es una nueva Eso sí no sé si será exclusiva para las personas que compraron antes esta skin O cuando vuelva a salir en la tienda también estará disponible para todos También otra cosa bastante interesante dentro de estas skins filtradas Es que al fin se ha filtrado o se han incluido los archivos del juego Lo que sería la skin de Bloodsport Esta skin del Escuadrón Suicida que se anunció la colaboración hace algunos días Si no me equivoco con un pequeño trailer Y pues ya tenemos los archivos filtrados dentro del juego Junto con todas las cosas que estarán acompañándolas Y también relacionada con esto del Escuadrón Suicida Tenemos una nueva variante para la skin de Harley Quinn Que estarán viendo en pantalla ahora mismo Solo cambia el pelo si no me equivoco Pero bueno es una nueva variante Y por último estarán viendo un resumen de todos los cosméticos Que estarán saliendo próximamente en la tienda de Fortnite Tanto las skins como los cosméticos que las acompañan Si se preguntan por qué no aparece Ariana Grande dentro de estas filtraciones Es porque ya estaban los archivos dentro del juego Solo que estaban encriptados Y pues hasta hace algunos días O hasta ayer más o menos Es cuando salieron a la luz Y pues ya estarían dentro del juego Aunque eso sí No sabemos de más cosméticos relacionadas con este skin de Ariana Grande Lo que sabemos es solo la mochila Que es una especie de puerquito Y el baile Pero no sabemos si es que va a traer nada más Ya lo veremos Porque recuerden que este skin va a salir el día 4 de Agosto Ahora pasamos rápidamente con las nuevas armas Y objetos filtrados de esta nueva actualización En pantalla estarás viendo una nueva arma Que se va a incluir al juego Al Battle Royale como tal Ya que esta como vemos se llama Bruce Pulse Rifle Que esta al parecer es un poco diferente A la que ya tenemos dentro del juego Yo pensaba que era la misma que tenemos dentro del juego Pero no Al parecer esta es completamente diferente Estarán viendo las estadísticas de esta nueva arma en pantalla Supongo que se va a incluir en cuanto los servers estén arriba de nuevo Pero bueno estarán viendo esta nueva arma en pantalla Además que igual se ha añadido este ítem Que no queda claro si es para la sección de creativo O si es para la sección del Battle Royale Pero como vemos es una especie de árbol No se sabe la función específica de este nuevo árbol Pero igualmente lo están viendo Para que sepan que es lo próximo que viene Y ahora nos vamos con cosas del evento de Ariana Grande No quiero spoilearles demasiado Así que solo les voy a mostrar unas pequeñas imágenes Primero estarán viendo como una especie de GIF De un escenario del evento que vamos a observar No les quise poner el video entero para que no se spoilearan demasiado Esto ya lo habíamos visto antes En una especie de grieta en el trailer Y también en el mismo trailer pudimos ver un poco menos de este escenario E igualmente estarán viendo una pantalla de carga Que se filtró en esta misma actualización Relacionada con este evento Como podemos ver al parecer nos están dando una idea De los diferentes escenarios que vamos a visitar Durante el evento de Ariana Grande Se los dejo en pantalla unos momentos para que lo analicen Y vean un poco de lo que nos espera en este nuevo evento Y si es que no sabes cuando es el evento O a que hora Te recomiendo que vayas a un video que te dejo en una pequeña tarjetita Ahora mismo que estará saliendo de la esquina superior derecha Para que vayas y le des click Si te informes de todo lo que tienes que saber de este nuevo evento Y también como se los estuve mencionando en anteriores videos Vamos a ver algunas ubicaciones cambiadas Como por ejemplo Pantano Pegajoso Que estarán viendo algunas imágenes de como va a quedar Más o menos ya que sea abducido por la nave nodriza Si no me equivoco esta ubicación y también Castillo Coral Van a cambiar en este nuevo parche O bueno durante este nuevo evento de Fortnite No sé que te parezca a ti toda esta información Relacionada con el nuevo evento de Fortnite Y bueno aparte de nuevos cambios en el mapa También vamos a tener nuevos NPCs Que si no me equivoco se van a agregar Tanto Chico Bestia como Batman y Armado O con Armadura Lo que sería la versión de los cómics Que salió hace muy poco Estos estarán en distintas ubicaciones del mapa Formando parte de los NPCs que componen a la isla de Fortnite Y bueno hasta aquí esta actualización La 17.30 Bastante más pequeña de lo que me esperaba Pero supongo que todos los demás archivos están encriptados Ya que todavía no han salido a la luz Y además no quería agregar más cosas relacionadas con el evento de Ariana Grande Ya que no quería spoilearles demasiado Y que disfruten este mismo Y si es que sale más información más adelante Pues yo les estaré avisando en próximos videos Relacionadas con esa próxima información que pueda salir Y bueno hasta aquí el video de hoy Recuerda que si te gustó Deja tu pedazo de like allá abajo Y también recuerda comentarme Que te parece esta nueva actualización Y si es que estás emocionado por el nuevo evento O el concierto de Ariana Grande Muchísimas gracias de todos corazón A mis queridísimos miembros del canal Así que un saludo para Cevax Para Kroos Para El CIR Para Rodri Gamer Sock Para Fernando Corno Y para NotNarp Se les agradece un montón esa membresía Que apoyan ustedes con cada mes Y recuerda que si tú también quieres ser un miembro del canal Revisa los beneficios en el botón azul Que dice unirte aquí abajo O si no en el link que te dejo En la primera línea de la descripción Recuerda seguirme por mis redes sociales Que siempre te dejo los links acá abajo En la descripción de este video Tanto en mi Twitter Como en mi cuenta de Instagram Para ver si me sigas en cualquiera de las dos Y muy importante que me vayas a seguir A mi canal de Twitch Ya que allí tal vez estaremos racionando A los nuevos eventos De Fortnite Battle Royale El concierto de Ariana Grande Así que puedes ir a pasarte Cuando esté en directo por allá Y por último Pero no lo menos importante Recuerda que te puedes unir Al servidor de Discord Del canal Para que estés al pendiente De los nuevos videos y directos Ahí estoy hablando con ustedes Todos los días Así que puedes ir a pasarte Y bueno mi bro Sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video O directo Hasta luego Adiós Bye Adiós Adiós